hola a todos y a todas vamos a continuar con él décimo tercer capítulo de pokemon rojo fuego déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirse si es la primera vez en el episodio anterior he luchado con nadie más y nadie menos que el teniente search día de gimnasia ciudad carmín que también con un teniente de un ejército en el cual ha paralizado a los enemigos gracias a los pokemon de tipo eléctrico pero el problema no era la parálisis en sí podría quitarme la con la parálisis pero el verdadero problema fue el derecho con doble equipo en el cual ha sido muy difícil acertar el golpe m y vamos a continuar ahorita vamos a continuar con él episodio ya vamos ya aún estoy en ciudad carmín hola qué tal lo llevas no te he visto por ahí bien soy uno de los ayudantes del profesor o has visto ya al otro ayudante tenía algo que entregarse de parte del profesor o jonathan comentó que iría a buscarte por la ruta 2 jonathan si pasas por la ruta 2 búscalos y eso es lo que voy a hacer yo creo que puedo continuar así vamos a ver a mi equipo cómo está bien sigamos y esto y despertar bien vamos a la a la cueva de la cueva de diglett la cueva de diglett vaya sorpresa los diglett cabalón ese largo túnel va a ciudad verde por algo no lo llaman ciudad no lo llaman la cueva de diglett vamos a hablar hablando de diglett mira hay uno vamos a ver cuál es más rápido el pico es más rápido el pico es más rápido vaya vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo que va a hacer es la alza a éste indicle es un indicle con magnitud y yo usé a excavar bien ¡Pokevolapé! bien, vamos a ponerle mote mira y éste va a ser mote DIG DUB DIG DUB ¡Listo! ya fue enviado pude haberlo usado en el gimnasio de ciudad pero bueno una batalla contra el líder con un sindiclet gané el gimnasio de ciudad carmín Wander lo hizo y Wander terminó la batalla con la ayuda con la ayuda de Pikachu y de sí, de Pikachu en cual ya le han reducido sus puntos de salud al resto en el cursor anterior y 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 ahora vamos por de por a comprar algunas cosas alguna que otra cosa en un uno no compraría pociones por suerte esto no es un nuzloc veinticinco y lo tengo que tengo suficiente vamos a ver repelentes once bueno ya vamos a entrar a la cueva de igleth esta vez vamos a atravesarla y y comenzamos otro digleth bueno por algo es la cueva de igleth trapa de arena un digleth unirle con trapa de arena significa problemas en especial si es pikachu genial que estática bueno por suerte no utilizo movimientos de tipo tierra el cual podría haberlo acabado con pikachu y y ya subió al nivel veintiuno si pikachu no hubiera caído no hubiera digo wonder sin pikachu no hubiera caído no hubiera evolucionado en la cueva de igleth bueno ahora ya no representa amenaza la trampa la habilidad arena de migleth ya que quien va de frente es clefari que tipo normal bueno no pasa nada otra cosa pude haberle dado el excavar a clefari pero bueno no pasa nada para hacer tipo tierra es bastante rápido generalmente los tipo tierra son lentos porque son pesados digleth más o menos no es tan pesado como la mayoría de los pokemon de tipo tierra lo cual eso explica fui al túnel roja pero está muy oscuro está oscuro y me da miedo si el destello de un pokemon pudiera alumbrarlo ya pasamos por la de clefari vamos a ver que hay no hay ningún objeto vamos a ver que hay en esa casa un pokemon delitado no puede luchar puedo usar movimientos como el cortar como el corte en ese caso busco un abra quieres cambiarlo por mister mine no no tengo disculpe pero no tengo ahora va a cortarlo para ti un gran cortador puede decirlo si un pokemon aprendes ello podrás cruzarte en el roca sin problemas sin tener que estrellarte y todo eso hola te acuerdas de mi soy ayudante del profesor O ya tienes 10 tipos si ya tienes 10 tipos de pokemon se supone que debería darte la MO5 dime ya nada tienes ya al menos 10 tipos de pokemon más bien 10 pokemon que está registrado bien ha logrado 12 tipos de pokemon enhorabuena aquí viene la MO de estrelló y se le voy a enseñar a nadie más y nadie menos que pikachii bueno podría aprenderlo y clefari si pero pikachii mejor se lo enseña pikachii y eso me va a hacer más difícil bueno onda trueno muy útil todo pero en fin necesitaré un ataque de prioridad en caso tal de que el pokemon quede con pocos puntos de salud y así pueda aceptarle un buen golpe el último golpe sin tener que esperar a que el oponente ataque si es más rápido que pikachii claro por algo no es un ataque de prioridad vamos a la ciudad vamos a la ciudad plateada y vamos a por suerte tengo repelentes a ver si para si cruza el volver a cruzar el monte moon esta vez si voy a usar repelentes bien ahora vamos a ir a un lugar donde no he podido ir debido al árbol pero con farti utilizando corte eso ya es historia corte hay un orbe al lado del científico vamos a ver que nos dice voy a contarte un secreto creo que este trozo de ámbar contiene adn pokemon sería un descubrimiento científico increíble si se pudiera vivir a los pokemon con esto pero mis colegas no me hacen ni caso por eso te voy a pedir un favor lleva esto al laboratorio pokemon para que lo analicen ah el lambar viejo el lambar viejo no solamente revitaliza no revitaliza todos los pokemon sino que se divide a uno solo y esto lo va a ver próximamente lo van a ver tenemos dos fósiles de unos pokemon muy raros y prehistóricos ah debe ser el tipo que me dio uno de los fósiles y se quedó con el otro los secretos del espacio los misterios de la tierra hay tantas cosas de las que sabemos tan poco pero eso debería movernos a investigar más y no tirarlo a toalla y hablando de movimiento ¿conoces el movimiento sísmico? ¿quiere que se lo enseñe algún pokemon? si ¿por qué no? que padre que puede aguantar golpes que tiene un gran nivel de defensa y puntos de salud si ¿por qué no? voy a reemplazarlo por bruño igual ni lo uso espero que no te digan la toalla sigue así que padre conoce el movimiento sísmico un movimiento de tipo lucha la cual es un movimiento fijo lo cual no no discrimina a los tipos como que es el tipo volador tipo psíquico tipo normal acero siniestro entre otros entre otras cosas pero hay un solo fallo no afecta no afecta en tipo fantasma bien vamos a el mountain moon y esta vez si voy a usar repelentes espero que estos sean suficientes así como en el episodio anterior no he luchado contra ninguno de esos entrenadores así que pueda que me desafíe pueda que me reten un combate así que para así habrá tiempo tal vez luego me enfrente a ellos se escucha un suba otro repelente no es automáticamente como en pokemon x y x y alfa zafiro y rubio omega sin contar el pokemon soy luna los cuales se pueden utilizar cuantos repelentes ustedes quieran sin necesidad de ir a mochila así como yo lo hice pero no está malo vamos a ahora esto eso nos recuerda al cuarto capítulo de pokemon rojo fuego listo aquí están los catecas me recuerda ah ya usamos los puños de la misma forma este es el que me enseñó el señor el mega puño a mi monkey una buena patada con rabia contenida condimentada con fuerza descomunal cuando no quede energía mega patada es el ataque definitivo que se lo enseña algún pokemon solo se puede aprender una vez vale a que pokemon quiere que se lo enseñe claro a que paris por algo no dice que los demás pokemon aprendian la mega patada para que lo aprenda para que lo aprenda que paris voy a quitarle el doble ofreton bueno al fin y acabo ni lo utilizo y el canto por si acaso me encuentro un pokemon salvaje y quiera atraparlo y olvido como utilizar el doble ofreton y aprendió la mega patada ya damos patadas de la misma forma ala vete antes de que le entre ganas de luchar a mi colega es un flipado de los puñetazos bien ya cumplí mi cometido no hay nada mas que hacer aqui no hay nada mas que hacer aqui y llegamos y habiamos regresado a ciudad excelente pero antes tengo que ir por una cosa y nada mas que una cosa ah claro olvidé es con ese tipo que tengo que hablar es un bono de la bicicleta y ya tengo la bicicleta y le voy a asignar voy a asignarle el botón select para asi poder usarla sin necesidad de ir a la mochila pero antes voy a mirar cuanto tengo tengo tres mil seis trescientos seis porque dolares debido al debido al como decirlo debido a que gaste la mayor parte del dinero en referentes ahora si vamos a ir hacia el otro lado parece que puede ahora es cortarlo ahora podemos ir a ese lugar tranquilamente y vamos a ver vamos a ver que nos dice tienes algunos pokemon en guardia bien vamos a luchar vamos a prepararnos para la batalla contra la dominguera Nelly que casualidad mamá también se llama Nelly pero su nombre se escribe con doble L en lugar que con una sola L bueno ya dejémonos de rodeos y vamos a la mega patada uis Charo este ataque tiene muy poca precisión pero no me importa en absoluto mega patada y mira que poder en la mega patada es muy poderosa casi tanto como el hiper colmillo y el mega puño pero el hiper rayo vaya si que es poder pero tiene una tiene una una sola desventaja reducción que no Clefari no vas a aprender reducción a que Vestraum va a sacar Vestraum bueno party es su turno a pelear vamos a hacerle un combo malicioso mas el picotazo polvo de neno tenía que ser polvo de neno tenía que acertar por suerte esto no es un nuzloc o si no estaría en graves problemas si no tuviera el antídoto pero no pero no tengo antídoto necesitaría un verdadero lío si no si esto fuera un nuzloc espero no ser tan repetitivo si he sido repetitivo me disculpo vamos a darle un picotazo a ver que sigue vaya pero si si ah claro estaba hablando de odys odys city que tiene una buena defensa y yo que tuve un odys y yo que tenía un odys pero papi a pesar de estar envenenado ha luchado solo contra esos pokemon de tipo planta vaya belcrump por otra parte no tiene muy buena defensa como odys su delgado cuerpo lo delata me has dejado me has dejado el túnel que hay cerca de aquí está muy oscuro necesitas destello necesitas destello necesitas destello para poder cruzarlo sin problemas vamos resista resista farfi que ha luchado muy bien mis respetos para farfi si colémeros colémeros por favor vamos a ver si puedo conseguir una super ball en esta tienda la historia de carmen había solamente pokebolas las nada sigo 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 mi camino no importa en lo absoluto pensándolo bien hay un momento que quiero enseñárselo a un pokemon en específico y nada más menos que el tumba rocas tenía reservado para el pokemon que quisiera para un pokemon para cierto pokemon que quisiera tenerlo en el equipo pero pero en lugares de tumba rocas les voy a enseñar avalancha pero pero en tumba rocas no se queda atrás porque alguien lo va a aprender y nada más y menos que monkey es una buena técnica para la prueba de pokemon de tipo volador si eh corte vamos a ver antes de que me olvide tengo que cambiarlo de posición para así leve de alto ahí está genial golpe aéreo punto a lo que necesito golpe aéreo monkey puede aprenderlo pero prefiero que se lo prenda fácil para estar por picotazo igual no lo utilizo picotazo aprendió el golpe aéreo bien ya vamos a continuar con el camino el camino ha que bien me estaba aburriendo se hizo a luchar contra el montañero adolfo adolfo hitler jajajaja a matchup contra quiddles no es problema vamos a dar un intro pulso y por suerte lo confundimos no no parece que no está no no está activa hoy ni más bueno podría decir que se activa un mal momento pero no es así antes de activar un buen momento justo antes de caer la no se hizo esperar esto que más se cayera de una confusión por golpearse a sí mismo y aumentó el nivel 21 antes de nada voy a verificar si vuelve sigue un hidropulso lo acabo esto es seguro voy a comer mis gafas que se me caen montañero adolfo sigue luchando espera si no tengo más pokemon bien puedes entrenar y cuando venga podremos luchar ya no pues sí mejor sigo mi camino bueno pensaba explorarlo por ahí ah olvidé leer el letrero vamos a darle un hidropulso y ya está vamos a ver si se llega a sí mismo no esta vez no la hacía no me funcionó pero bueno no importa igual no lo necesitaba ah un charmander uno de los pokemon iniciales en este juego como que otros entrenadores utilizan los iniciales como lo vieron en aquel en aquellos episodios que utilizo a squirreus vaya a este nivel debería ser un charmilio este charmander pero bueno es cosa de ellos es problema de ellos vamos a acabarlo con un placaje adiós charmander un placer conocerte gracias chris la habilidad es también cuiru hay dos que están en el nivel 22 parte y cuiru vamos a continuar el camino sin sin toparnos con alguno entrenador adelante mis geniales pokemon picho vamos a enseñarles el movimiento que aprendió tumba de rocas los movimientos tipo rocas son muy eficaces contra los tipos bichos porque la roca aplasta a los bichos es muy prestada para ellos venona puede ser un problema por su habilidad ojo compuesto puede ser el mismo problema que causa poder free con los movimientos como parálisis como paralizador polvo veneno y somnífero hablando de polvo veneno hablando de polvo veneno vamos a acabarlo con una con un tumba de rocas con un tumba de rocas fue apretado por la roca muy dulce sigue manquito pues sé que puedes aguantarlo sé que puedes ánimo tumba de rocas vaya consumimos bastante tiempo el cazabricho el cazabricho está bien mis bichos y esto es todo por hoy y vamos a y terminamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo y suscríbete para más contenido no os olviden de compartir y comentarlo si gustan muchas gracias a todos que tengan que tengan un buen día y nos vemos mañana hasta luego chau